Entre las obras de refuerzo del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica, se incluyen nuevas subestaciones con sus líneas de interconexión. Tal es el caso de la subestación Carlos Fonseca y obras conexas que ya está finalizada. Ya se realizó todo lo que son los montajes de equipo, del transformador, montaje en los edificios, de los paneles de control. Esta subestación Carlos Fonseca tiene ya la capacidad instalada de un transformador de 25-30. Con esos 30 M.A. estamos triplicando la capacidad de la antigua subestación Montefresco. De esta nueva subestación Carlos Fonseca tiene la capacidad para sacar seis circuitos. Se construyen dos nuevas líneas para conectarla, esta subestación, en una conexión en anillo. Con la subestación Vía El Carmen, con una línea de 23 kilómetros, hacia esta nueva subestación Carlos Fonseca. Y con la nueva subestación Ticuantepe 1, que va a ser con una línea de 16 kilómetros. Esta subestación en 138 KV sustituirá a la subestación Montefresco, cuya capacidad es limitada y que hasta el momento atiende la demanda de suministro eléctrico del municipio de El Crucero y comunidades aledañas. Montefresco era una subestación en 69 KV, entonces esta subestación constaba de un transformador de 10 M.A. para suplir del servicio eléctrico a las comunidades aledañas, el crucero. Este transformador salía en tres circuitos, de los cuales dos eran los que se estaban utilizando y el otro ya se dejaba como reserva. Con crecimiento de la población en los lugares aledaños de Managua, se ha incrementado en los últimos años la demanda del servicio eléctrico, por lo que ese transformador de 10 M.A. ya no suplía las necesidades de la población, ya estaban los circuitos sobrecargados, había muchas fallas por esa razón. Entonces, de ahí sale la necesidad de ampliar esta subestación. La moderna infraestructura se encuentra ubicada en el kilómetro 16.3 de la carretera sur, cuenta con luminarias LED para la iluminación tanto interna como externa. Dentro de las políticas de Natrel hacia lo que es la eficiencia energética, estamos modernizando todo lo que son el alumbrado en nuestras instalaciones. Iluminación perimetral y de bahía, le llamamos nosotros realmente en lo que es el proyecto. Se contemplan ya lo que son nuevas tecnologías como es la tecnología LED. De igual manera, personal del departamento de montaje están realizando ajustes para la entrada en operación de la subestación. Esto se encuentra en la etapa final, la etapa de integración o puesta en marcha, que corresponde a la programación de todos los equipos para el correcto funcionamiento del mando, señales y la comunicación con el despacho nacional. De los equipos de Bahía hacia los equipos de sala que se encuentran en la sala y todo está digitalizado, modernizado. Y nos encontramos en apoyo al personal de CIMEN, que es el que está responsable de esa programación. La subestación Carlos Fonseca atenderá las zonas del crucero, Montefresco y sectores adyacentes con un mejor servicio de energía eléctrica y con capacidad suficiente para satisfacer la demanda a largo plazo. De igual manera, hay industrias que se asienten en la zona. ¡Gracias! ¡Gracias!